Bueno, estamos ya con mejor semblante, estamos mejor, hoy día amaneció un poquito mejor El medicamento que estoy usando en base a corticoides Me está ayudando un poco, ahí que siempre que me sale esta parte de acá, no sé, cada vez que me enfermo Deben ser los músculos Pero estoy teniendo mejor reacción que estar en la clínica Creo que acá también un poquito que me están saliendo unos granitos Bueno, es producto de la medicación a lo largo Lo que siempre me andan preguntando es cómo aprender a reconocer los poditos Que si mirándole el podito Que si mirándole el color del pecho, cómo lo hace Flaco Pollo Que si mirándole las alitas Y bueno, la gente me dice Opa Danos un método exacto Que ni bien nacen, yo ya quiero ser si macho o hembra para separarlos Bueno Entre mis años de experiencia Bueno Haciendo prácticas de vida Estando con mejor disposición a la investigación Les voy a dar los pasos exactos para que puedan aprender a reconocer si es macho o hembra Espero que no se enojen el resto por el final Así que vean este video hasta el final Lo primero es dejar que seque el podito Porque un pollo cuando nace pues está mojadito Sobre todo en una incubadora artificial pues sale mojadito Dejas que seque para que la pelucita Este Esponjosita Del podito Lo que haces es cogerlo al podito con tu mano izquierda Y colocarle boca arriba Sin que se incomode En tu mano izquierda Y con tu mano derecha Lo que vas a hacer es trazar una línea Desde la parte de la garganta Hacia la pancita Cuando llegues al centro de la pancita Le vas a rascar con cuidado Si el pollito Se pone contento Es machito Pero si se pone contenta Es sembrito Sígueme para más consejos Gracias